Muy buenos días a todos. Muchas gracias nuevamente por su puntualidad y por su interés en este ciclo de conferencias sobre conservación de vitrales. Me es muy grato darles la bienvenida a esta segunda sesión. La conservación de vitrales es un tema para México muy importante, dado que es un país que cuenta con innumerables ejemplos de patrimonio vitral de carácter histórico que data de los siglos XVII al XIX, así como intervenciones de vitrales modernos en edificios históricos y vitrales y vidrieras con valor artístico en monumentos de los edificios del siglo XX y XXI. Desde hace varios años, aquí en la coordinación, hemos contado con la especial colaboración de nuestro maestro vitralista y conservador alemán, Walter Uppmour, quien ha venido en varias ocasiones a México a impartir cursos y conferencias relativas al tema. Para este año, y con el apoyo del maestro Uppmour, hemos tenido la oportunidad de conocer, invitar a otros especialistas en la conservación de vitrales que generosamente estarán compartiéndonos su conocimiento en este importante tema a lo largo de tres semanas. De este modo, podremos conocer diferentes enfoques en la conservación de vitrales y acercar a los especialistas mexicanos a la problemática de conservación del patrimonio vitral desde la visión internacional y desde la experiencia de especialistas con una larga trayectoria en la conservación, restauración y formación de profesionales en el tema. Hoy, el maestro Uppmour nos presenta a la conferencia El vínculo entre la producción y la conservación de vitrales, documentación, registro e implicaciones de intervención. Me permito presentarlo. Walter Uppmour estudió Historia del Arte, Historia de Baviera y Comunicaciones en la Ludwig Maximilian Universidad de Múnich entre 1976 y 1980. Entre 1980 y 1982 aprendió la profesión de vitralista en el taller Hugo Hoscher Múnich, donde se graduó como oficial de vitralista. A partir de 1982 trabaja en la Casa Mayer de Múnich y en 1985 se formó como maestro vitralista. En la Casa Mayer es responsable como colaborador de artistas, jefe de taller de vitrales, gerente de producción y especialista en restauración de vitrales. Ha participado en varios cursos de restauración y documentación en el taller de restauración de la Catedral de Colonia y el Fraunhofer Instituto de Bussburg. Ha colaborado en el taller de restauración de la Catedral de León, España y asesoró la restauración de vitrales del Banco de España, Madrid. Ha dado asesoría al Laboratorio de Conservación de Vitrales Espacio Transparente para la instalación de un programa piloto para la fabricación de sistemas de protección isotérmicos para los vitrales de la Catedral Anglicana de Valparaíso, en Chile, y de la Iglesia San Francisco de Valdivia. Entre 2018 y 2019 trabajó en la restauración de un vitral en el Palacio de Tribunales en Santiago de Chile y monitoreó de las obras de desmontaje y montaje en Santiago. Desde 2018 ha realizado varios cursos de conservación y restauración de vitrales en Puebla y la Ciudad de México y ha participado en varias conferencias y reuniones en Chile y México. Y pues hoy nos honra con su conocimiento y con su presencia en este ciclo de conferencias. Sin más, bienvenido, Walter. El foro es tuyo. Muchas gracias, Ana. Bueno, ya me escucha, sí. Bueno, primero me gustaría agradecer por la invitación y para participar en este ciclo de conferencias y también me gustaría agradecer mucho a María de Carmen, Daniela Acevedo, Ana Miramontes, Isabel, Luisa y todos los demás que están ahí detrás para organizar esta conferencia. El título de mi ponencia es El vínculo entre la producción y conservación de vitrales, la documentación, registro y implicaciones de intervención. Y al principio, antes de empezar con el tema, quiero hablar un poco, muy rápido, sobre la Casa Mayer, la empresa donde trabajo. Aquí se ve una imagen del edificio que infelizmente fue destruido en 1944 durante la guerra. Y la empresa, la Casa Mayer, fue fundada en 1847 por Josef Gabriel Mayer y al principio se dedicaba a la producción de obras sacras como altares, esculturas, pinturas para los edificios o las iglesias neogóticas de esta época. Y a partir de 1863, Franz Zetler, el yerno de Josef Gabriel Mayer, empezó a instalar el taller de vitrales en la empresa. Y aquí se ve a la izquierda unas fotos como era el taller en aquella época, más o menos, un poco más tarde, en 1900. Y a partir de 1870, Franz Zetler se hizo independiente y con su propia empresa, la Casa Zetler. Aquí una imagen como está el edificio donde trabajamos, una imagen del taller de vitrales y el taller de pintura. La Casa Maya y la Casa Zetler fueron muy conocidas durante mucho tiempo. Y a partir de 1858, la Casa Maya tenía una oficina en Londres que era responsable por las obras para Inglaterra, Irlanda, Estados Unidos, América Latina y todos los otros países del mundo. Y unas obras muy interesantes y muy importantes para la Casa Maya fue, por ejemplo, aquí en la Catedral de San Pedro, en Roma, la reconstrucción del vitral del Espíritu Santo en el año 1910. Una otra obra de la Casa Zetler para el Vaticano en Roma, en la escala papale, es de dos vitrales del año 1891, con las imágenes de San Pedro y San Pablo. Y lo que era típico en esta época es que los diseños y los dibujos muchas veces se utilizaban de mí para otras obras, y como, por ejemplo, aquí podemos ver en la Catedral de Oaxaca, en México, existen estos dos vitrales, también con la misma imagen de San Pedro y San Pablo, y también hay los mismos vitrales, también existen en la Catedral de Morelia. Son más o menos, probablemente, en 1890, 95, por ahí. Y una otra obra importante también para México fue los vitrales para la Iglesia Basílica, Catedral de Puebla, donde podemos ver aquí a la derecha el vitral del arcángel Uriel. Después de la Segunda Guerra Mundial, en 1939, la Casa Zetler se unió otra vez con la Casa Mayer, así que a partir de 1939, las dos empresas estaban trabajando juntas, y aquí después de la Segunda Guerra Mundial, con todas las iglesias y construcciones destruidas por la guerra, había mucho que hacer. Y, por ejemplo, también la empresa empezó a trabajar mucho con artistas importantes, como aquí el profesor Josef Oberberger, una obra de 1985 para la Catedral de Regensburg, en Alemania, y también el otro artista muy importante, el profesor Hans Gottfried von Stockhausen, con lo cual trabajé mucho, y fue muy importante para mí, para aprender también mucho, y aquí un vitral para la Catedral de Ulm, en Alemania, en 1986. Pero también otras obras, no solamente con vidrio emplomado, empezamos a trabajar con obras de vidrio float, con diseños, con dibujos, con pintura, como podemos ver aquí, una tienda de vidrio para el Centro Diplomático en Ríad, en Arabia Saudita, y también otra obra muy importante, aquí en Múnich, la Iglesia del Sagrado Corazón de Jesús, una puerta de la iglesia que se puede abrir con vidrios, con el diseño de un artista inglés, Alexander Peleshenko, de 2001. Pero también en iglesias patrimoniales, o en este caso, una iglesia cisterciense en Suiza, en Román, hicimos estos vitrales, tres de muchos vitrales, del artista Brian Clark, un artista inglés también muy importante, y también con vidrio soplado y vidrio emplomado. Un otro aspecto que vemos también para nosotros son las reconstrucciones de vitrales, que aquí podemos ver en el castillo de Drachenburg, cerca de Colonia, un vitral, uno de los vitrales que estamos restaurando y reconstruyendo hace unos tiempos, que fueron hechos en 1884 por la casa Zettler y por la casa Mayer, y también infelizmente destruidos durante la Segunda Guerra Mundial, y aquí acabamos de reconstruir este vitral, mostrando a los pintores del norte. Y otras obras también para América Latina, en Valdivia, en Chile, hicimos esta reconstrucción de un vitral que fue destruido por un incendio en 2013, y la reconstrucción la hicimos en 2014-2015. En ambos casos, es así que, por suerte, tenemos en nuestro archivo todavía libros con fotos de los vitrales y de los dibujos de las obras, así que es también fácil y posible para los otros reconstruir un vitral de la misma manera, del mismo estilo que antigamente. Bueno, para empezar con el tema, la profesión del vitralista, al final de la antiguedad romana, ya en el Islam, ya se conocían ventanas decoradas artísticamente con vidrio, incrustados en el estuco de mármol. El vitral aparece en el continente europeo y en Inglaterra, probablemente desde el siglo IV. El poeta hispano-latino Prudencio, del siglo IV, habla ya de vitrales coloridos desde esta época. Y también el obispo Lutger de Munster, en Alemania, habla en el siglo IX de pinturas insertas en las ventanas de las iglesias. Para conocer un poco más la profesión, hay que explicar un poco los pasos de trabajo que la reconstitución de un vitral, que al principio existe un cartón, un diseño, un dibujo de un artista que el artista comienza con un dibujo al que agrega los colores y el proyecto se traspasa en un cartón o plano de una escala 1 a 1 que será el verdadero patrón tamaño real de la obra. El cartón, propiamente dicho, aparece por primera vez al principio del siglo XV. se debía definir muy bien el trazado de las líneas y el lugar donde se situaban las barras de soporte de las ventanas y todos los detalles que, por supuesto, incluían también la trama de perfil del plomo que podemos ver aquí las líneas negras que son las líneas del plomo. Y de este cartón se hacen unas plantillas de papel para cortar el vidrio que es un sistema francés y alemán un poco diferente que el sistema inglés que también se usa en América Latina que es donde se pone el vidrio sobre el diseño y se marca las líneas para cortar el vidrio. La ventaja de nuestro sistema con las plantillas es que, bueno, se puede hacer rápido y preparar todas las piezas y cortar las piezas de una vez así que también el corte del vidrio es mucho más exacto y más perfecto. El primer prearramado y el tratamiento del vidrio. Aquí podemos ver que, bueno, el vidrio soplado de colores que utilizamos está aquí aplicado sobre una pieza de vidrio para poder controlar mejor el trabajo y también existen vidrios macizos y también vidrio plaqué. Y el vidrio plaqué es un vidrio doble o plaqué. Es un vidrio que posee un baño de vidrio de color sobre una plancha de vidrio incolora que permite grabar mecánicamente o con ácido para retirar una capa de color generando efectos y la posibilidad de generar distintos tonos de colores en una misma pieza. Otra parte es la pintura sobre el vidrio con grisalla y con esmaltes. La grisalla es un óxido de cobre o de fierro agregado al polvo de vidrio. Puede aplicarse disuelta en agua, vinagre o treventina. La goma arábica aporta a la adhesión de la pintura al vidrio mientras se trabaja en frío y se vitrifica como parte integrante del vidrio a una temperatura de 620 hasta 650 grados. En general los vidrales son normalmente pintados de los dos lados pero normalmente el trabajo principal se aplica sobre la cara interna para conseguir la máxima nitidez y por la cara contraria se aplican o se ponen los pincelazos y las transparencias destinadas a reforzar las sombras. Aquí podemos ver unos utensilios para aplicar la grisalla que es la grisalla para perfilar y la goma arábica y una pieza de vidro donde se puede molir la grisalla con este vidro o con unas espátulas y los pinceles para aplicar la grisalla. y para el recubrimiento y modelado de los vidros se usan diferentes tipos de brochas el grueso pincel para cubrir o para apagar o escurecer los vidros la brocha de terron que es una brocha muy anja y suave que sirve para esparcir la grisalla o para aplicarla en fondos puntillados el retiro no se hace solo con palo del pincel se puede también usar puentes de madera agujas plumas pinceles duros incluso la punta de los dedos y para pintar más cómodo y ver un mejor efecto el pintor puede poner las piezas de vidro sobre una estructura vidria y fijando las piezas con una cota de cera y para trabajos más grandes es también incluso necesario hacer un ensamble provisor del tamaño original de un panel el primer paso es calcar el dibujo del cartón y los rostros las partes del cuerpo el vestimiento la arquitectura y los fondos y decoraciones un procedimiento propio de la pintura sobre vidrio es el modelado que consiste en retirar la grisalla con la punta trasera del pincel y otros utensilios como pinceles duros punta de los dedos como había hablado antes los trazos y los cuchazos cubrientes y retiro de las capas pictóricas constituyen los elementos esenciales del trabajo de pintura sobre vidrio aquí un ejemplo de una obra que estamos haciendo ahora también para el castillo de Drachenburg a la izquierda arriba podemos ver el panel en obra que está ya en el proceso de modelar y trabajo ya casi terminado y a la derecha también la imagen del proceso de modelado el amarillo de plata que ya fue utilizado por los franceses hacia 1300 más o menos pero se utilizó mayoritariamente entre el siglo 15 y 16 en este caso el amarillo de plata no se trata de un esmalte y un material vitrificable que se agrega sobre el vidrio sino de una reacción química que penetra el cuerpo mismo del vidrio y es esencialmente se puede decir que es una tintura otros elementos son los esmaltes un vidrio esmaltado que comienza a utilizarse en el siglo 16 se compone de un pigmento que da el color y polvo de vidrio que permite que se funda sobre la pieza de vidrio se prepara como la grisalla también con agua con trimentina y con arábica y se puede decir que cada operación ya sea los trazos o el modelado o amarillo de plata requiere de una cocción un vidrio puede ser cocido ya varias veces el próximo paso es el ensamble con perfil de plomo los paneles deben ser manipulables en sus dimensiones y suficientemente sólidos para resistir al viento los vitrales de los siglos más antiguos han permanecido hasta nuestros días gracias al crece de sus alas y por eso también es muy importante conservar el plomo el mayor tiempo posible aquí también bueno se puede ver el proceso de ensamble con plomo y los vidrios pintados y diferentes tipos de plomo que se usan hoy en día al final del ensamble hay que soldar los paneles y para eso se deben limpiar cuidadosamente los perfiles de plomos en todos los puntos en que se encuentran antes de soldar y esto permitirá que la fusión del plomo con el estáneo sea más fluida y al final el sello del vitral que finalmente el sello del vitral se logrará gracias a la aplicación de una pasta de masilla en las dos caras del vitral se debe frotar bien para hacerla penetrar bajo las alas del plomo el ensamble provoca el efecto de aumentar la cohesión de los paneles y sobre todo volverlos flexibles y impermeables al agua una vez que la masilla esté aplicada se deberán rebatir las alas del perfil que vemos aquí a la izquierda por abajo las alas del perfil de plomo muy cuidadosamente para no romper los vidros y por eso es también es que los vidros los perfiles de plomo americanos que tienen una alta dureza no son muy recomendables para una restauración de vitrales patrimoniales y para al final para retirar los excesos de esta pasta se utiliza un acerrín de madera y también frotando sobre el panel por ambos lados pero también quiero mencionar en este caso que este proceso de mancillar no es recomendable para al menos de esta manera para vitrales históricos y claro hay que ver cómo son los vidrales qué estado tienen el estado de conservación de la pintura porque esto sería un daño enorme para la pintura también hay otros tipos de ensamble que pueden ser con cinta de cobre que es así el estilo Tiffany ahí no es necesario enmancillar los paneles y al final bueno podemos ver aquí el panel ya terminado con emplomado con las pinturas unidades y todo y por final también es saber importante saber también los tipos de instalación que hay para instalar un vitral hay muchos diferentes tipos de instalación y las armaciones de fierro aún empleadas hoy son hechas de pletinas barras planas provistas de ranuras que dejan pasar clavijas que mantienen el vitral pegado al fierro y otros tipos bueno como vemos aquí a la izquierda es el más común el más típico también en muchos países de américa latina es un un hierro de té donde los paneles están fijados con mastic o masilla y unos puntos que están y normalmente bueno los los vitrales están fijados con el hierro al hierro con masilla y normalmente las laterales están fijados con mortero voy a hablar un poco sobre el vidro que usamos bueno es el vidro soplado la composición química del vidro sabemos que es normalmente fundir arena de cuarzo con cal y sodio a una temperatura de 1200 grados el vidro mismo es un producto inorgánico que se produce por fusión y es enfriado hasta llegar a la rigidez pero realmente permanece en estado líquido a pesar de que su aspecto sea sólido aquí unas imágenes de la producción de un vidro soplado en la casa de la empresa Lambert en Alemania una de las últimas empresas que aquí en Europa que producen este tipo de vidro soplado aquí el proceso de trabajo es muy complicado y hay muchos pasos de trabajo para hacerlo y en principio es la misma técnica ya que en la época medieval hablaba con otros aparatos otros hornos técnicas y materiales pero en principio es la misma técnica que ya de siempre otros tipos de vidro que se utilizaban antigamente también o hoy también son las civas o las arandelas que pueden ser blancos en color o de color resimé y a partir de 1866 en Saint-Cobain en Francia ya se producían estos tipos de arandelas ya bien grandes de tamaño con dimensiones de metro hasta un metro cincuenta que se utilizaba mucho para la producción de espejos que en esta época claro los palacios barocos en Francia con muchos espejos en Versailles necesitaban muchos tipos de este tipo de vidro así también en pequeño las arandelas que se producen así como un vaso y se corta el fondo del vaso para utilizarlo y se pueden cortar en forma hexagonal como se ve aquí a la derecha un otro tipo de vidro muy común es el vidro estirado un vidro catedral que es un vidro prensado con texturas que pueden ser de diferentes texturas y colores también pero al final es un vidro casi no transparente depende de la textura y es un vidro industrial otros vidros que se producen y producen hoy todavía son el vidro que se llama vidro americano el vidro estilo Tiffany que es un vidro opolino que fue desarrollado por la empresa de Lewis Comfort Tiffany entre 1878 y 1933 en Nueva York y él desarrolló una gran gama de vidros que en América Latina o en Europa también se conoce lo llamamos como vidro americano porque los tipos de vidro opolescente también son vidros que no son transparentes y claro hoy en día lo que conocemos es el vidro industrial que a partir de finales del siglo XIX y principios del siglo XX que ya se producían en diferentes sistemas y a partir de los años 1960 ya conocemos el vidro float que se denomina el vidro float porque se fabrica por medio de un sistema de piscinas lo vemos aquí arriba en la foto de arriba a la izquierda que se fabrica por medio de un sistema de piscinas de estaño por donde el vidro circula como por bandas en el estado discoso y gracias a este método se obtienen hoy planchas de vidro de grosores uniformes y superficies muy claras es el vidro que hoy conocemos como el vidro corriente de ventanas después quiero hablar sobre la conservación y restauración de vitrales patrimoniales aquí una imagen de un vitral uno de los vitrales de la basílica de El Salvador en San Diego de Chile de la casa Mayer también por los años 1900 y que fue destruido en grandes partes por el sismo de 1985 y 2011 importante para la conservación y restauración de vidrales patrimoniales son las líneas directrices para la conservación y restauración de vidrales establecidas por el Corpus Vitriaro Medievi en la Carta de Nuremberg segunda edición de 2004 la Carta de Nuremberg pretende ser un punto de partida para la profesionalización de las acciones en torno a la conservación de vitrales El contenido de un programa para la conservación y restauración debería incluir un estudio histórico y análisis de los valores de la obra determinar las líneas de investigación para un estudio en profundidad de la obra en vitral la formulación la formulación del proyecto de restauración los objetivos generales y específicos los criterios de intervención la metodología y la alineación del proyecto con el plan maestro del edificio para explicar un poco los procesos de restauración voy a demostrar aquí una obra que hicimos en Santiago de Chile el Palacio de Tribunales que tenía que tiene este vitral de la casa Mayer de 1907 más o menos y la intención del cliente en este caso fue que la restauración debería ser hecha por parte de la empresa fabricante del vitral y esta decisión también fue aceptada por el Consejo de Monumentos porque claro hay que desmontar el vitral y enviarlo a Alemania para hacer la restauración así que la restauración mismo fue efectuada en Alemania y las obras locales en situ el desmontaje y el montaje después de la restauración fueron realizadas por una empresa local bajo nuestra supervisión la primera etapa de un proyecto de conservación incluye el estudio sobre la historia de la obra su función sus materiales y técnicas las intervenciones anteriores como su estado actual de conservación y las patologías que aquí podemos ver estas fotos del vitral por el lado exterior a la izquierda y por el lado interior a la derecha los trabajos de restauración lo que quería decir también es que la creación de un entorno sano y estable es un elemento clave en un proyecto de conservación y restauración de vitrales el cuidado y la mantención regular de los vitrales y su entorno arquitectónico en el barco de un programa de mantenimiento forman la base de la conservación preventiva de los vitrales aquí unos pasos de trabajo que cuando empieza la restauración hay que quitar la malla palomera hacer fotos un registro fotográfico del vitral por el interior y exterior quitar los paneles que en este caso estaban instalados con con la silla y hay que retirar el panel y llevarlo a un lugar cerca de donde está instalado para hacer la primera documentación que es una documentación por ambos lados con fotos con luz y señas y luz artificial también importante también hacer un calco de los paneles por si acaso pase algo durante el transporte y también para tener un registro del panel en el diseño y las cajas con los vitrales que fueron trasladadas para Alemania importante parte del trabajo es la limpieza cualquier tratamiento de la superficie del vidrio y su decoración debe ir precedido por un examen detallado a fin de identificar los materiales originales los distintos fenómenos y productos de las alteraciones así como cualquier depósito extraño una limpieza debería realizarse siempre de forma puntual y plenamente controlada teniendo muy en cuenta los riesgos que implican los métodos y materiales empleados el objetivo principal del tratamiento de la superficie es la conservación del vidrio y una recuperación de transparencia mediante la eliminación de suciedad y productos nocivos que pueden causar problemas de corrosión la eliminación de capas de corrosión no es algo indispensable porque es un proceso muy delicado y que puede causar mucho más danos si no se usan los métodos adecuados y los productos de la corrosión han de ser considerados como una evidencia de la historia material del vidrio los cambios de vidrios y bueno las lagunas las reparaciones provisionales y los vidrios reubicados o añadidos posteriormente proporcionan una evidencia de la historia de un ventanal y deben ser estudiados y documentados detalladamente como parte del estudio preliminar anterior a cualquier tipo de trabajo tratamiento de conservación o restauración las reintegraciones de lagunas y los retoques la restauración de lagunas pictóricas y la recomposición de vidrios o la reubicación de adiciones posteriores tan solo deberían llevarse a cabo cuando estén totalmente justificadas en base a un profundo estudio histórico artístico y técnico este tipo de tratamientos deben refirirse por los principios de la mínima intervención y reversibilidad cualquier añadido de una pieza nueva de vidrio debe ser identificado de forma permanente mediante una fecha o símbolos identificativos y claro también en la documentación aquí también el clear importante también para en caso que hay que hacer una reconstrucción es tener informaciones sobre los cartones o fotos por lo menos de los diseños y de los vitrales para no tener que inventar un nuevo diseño las piezas quebradas la estructura soportante del panel de un vitral puede estar formada por perfiles de plomo cinta de cobre humicón y otros materiales independientemente de su antigüedad esta estructura es una parte íntegra del diseño artístico de un panel y contribuir a su valor histórico y debería ser conservada si bien la conservación de la estructura soportante es un objetivo primordial pudiera estar justificado algún tipo de intervención incluida su sustitución debido a su estado de preservación y o las necesidades de conservación del vitro asimismo dado la necesidad de recuperar algo de la elegibilidad de una obra pudieran estar justificadas ciertas intervenciones excepcionales y selectivas el reenmanciado de un panel no siempre es necesario o deseable y dependerá de su estado de conservación y su futuro emplazamiento en el caso de ser absolutamente necesario debería realizarse de forma manual y localizada la documentación en un proyecto de conservación la documentación incluye estudios sobre la historia de la obra sus funciones y materiales y técnicas las intervenciones anteriores su estado actual de conservación y un registro de las integraciones actuales los resultados de un estudio preliminar constituyen la base de toda concepción de conservación y restauración la cual define a la vez los objetivos generales de la operación sus diferentes etapas técnicas y una estrategia de conservación a largo plazo importante también claro la instalación de un vitral después la reparación de la albinería también es muy importante y ocurre un poco aquí se ve el vitral después de la restauración y después de haber instalado la foto de la parte que tenía muchos más problemas antes y después al final nos hablamos sobre las implicaciones de una intervención el valor de un vitral es equivalente al de cualquier otra obra de arte o monumento patrimonial por consecuencia su conservación merece el mismo nivel de atención y profesionalismo independientemente de su antigüedad y valor de mercado aquí falta una foto no sé qué pasó bueno lo que estamos viendo aquí son vitrales de la iglesia Nuestra Señora de Loreto en México City también vitrales de la Casa Zetla producidos probablemente en 1930 y también esta iglesia fue dañada por los sismos en 2017 y ya antes y aquí se ve aquí también el estado de los vitrales y la situación como están de momento aquí está la foto un vitral no puede ser abordado en forma aislada en la planificación y recusión de cualquier proyecto de conservación se debe considerar su contexto histórico y físico incluyendo su instalación en el baño en el marco arquitectónico la definición de principios de conservación y restauración son los objetivos la conservación preventiva que comprende todas las acciones indirectas en el marco arquitectónico y ambiental de los vitrales destinadas a prevenir el daño sobre la obra creando las condiciones óptimas para asegurar su prevención en el tiempo la conservación de un vitral comprende las intervenciones directas sobre la obra con la intención de proteger la vida de ésta por medio de técnicas apropiadas retardando su degradación la restauración de una vidrera puede ser considerada como el conjunto o etapas de trabajo con la intención de recuperar o destacar el valor original o de un determinado momento en la vida de la obra y a facilitar su comprensión respetando en la intervención sus características estéticas históricas históricas y físicas los criterios para una restauración conservación es la legibilidad de la obra es decir completar zonas lagunares de los vitrales existentes y reconstituir las piezas faltantes la reversibilidad la intervención se basa en procedimientos reversibles de manera de poder remover las acciones realizadas de existir en el futuro de las mejores alternativas la compatibilidad del material que se refiere a utilizar materiales iguales similares o compatibles con los originales de manera de no generar malas reacciones entre ellos en largo plazo obra cerrada quiere decir que a partir de que el artista culmina su obra el restaurador o conservador no tiene derecho a innovar sobre ella modificando su fisionomía la diferenciación cada intervención debe ser claramente identificable al ojo experto pero no desfigurante al ojo inexperto respecto por la historia de la obra que habla del cuidado que se debe tener a la hora de retirar las restauraciones que se buscan inadecuadas reconstituir lagunas o paneles desaparecidos el estudio profundo de la obra contribuirá a evitar caer en falsificaciones o perdidas de la evidencia de la evolución de su historia preservando ante todo los valores de la obra la documentación la documentación involucra el seguimiento acusado del proceso a través de distintos medios de documentación y registro el objeto de este material es en primer lugar el de construir una historia clínica de la obra y luego contar con los medios para la difusión de esta muy rápido aquí ejemplos de obras que no son muy buenas y así que podemos ver aquí un vitral uno de los vitrales de la cúpula de la iglesia Santa Teresa Lativa en Ciudad de México vitrales de la casa Zetler de antes del 1900 a la izquierda podemos ver una fotografía del vitral en nuestro archivo y a la derecha una reconstrucción que se hicieron después de una intervención seguro que con buena intención de la persona pero no podría ser hecho de otra manera y un otro ejemplo también aquí en la Basílica de El Salvador en Ciudad de Chile uno de los dos vitrales de este tamaño que fueron destruidos en el sismo de 1985 reconstruidos por un artista artesano local y también con buena intención seguro pero aquí a la derecha por arriba vemos el resultado y por abajo vemos cómo es el estilo y la técnica de los otros vitrales al final un poco bueno rápido también un poco el tema de la conservación preventiva que en este caso sería poner un vidro de protección porque los vitrales conservados en situ son particularmente sensibles a las agresiones mecánicas y medioambientales la instalación de ventanales de protección exterior el principio es bueno instalar un vidro de protección en el lugar donde estaba antes el vidro original el vidro original se instala para el interior con una distancia entre los dos vidros y dejando por abajo una abertura y por arriba también para tener un flujo de aire la protección isotérmica se define como un sistema de protección de vitrales que permite aislar los paneles de agresiones externas de distintas naturalezas mejorando sus condiciones de preservación el funcionamiento es un cierre fijo hacia el exterior puede ser un vidrio laminado de mayor grosor y mayor protección con el desplazamiento del vidral hacia el interior del edificio una cámara de ventilación que permite la circulación de aire que proviene del interior del edificio para evitar condensación entre el vidral y el vidro de protección las ventajas el vidro de protección permite una mayor protección contra daños mecánicos golpes e impacto por proyectiles ofrece una protección contra la intemperie la lluvia humedad y agentes contaminantes libera el vidral de su función de cierre entre los ambientes interiores y exteriores del edificio y se evita que la condensación se deposite sobre la superficie del vidral con pintura y permite que las dos caras del vidral queden a una misma temperatura ventilada por el aire interior del edificio la protección facilita el desmontaje también de la totalidad del conjunto del vidral como de cada uno de los paneles en forma independiente para trabajos de conservación y restauración puntuales y también al final hace posible eliminar las mallas palomeras que dan una sombra al vidral aquí bueno corte transversal como podría ser el sistema para el nuevo sistema para la instalación de los vidrales que bueno es un tema aparte que no me va el tiempo para explicar mucho ahora aquí una foto de una iglesia de Santa María de Landsberg que fue restaurado y también instalado con un vidro de protección por el lado exterior aquí se ve la foto del vidral por el exterior con la malla palomera y muy sucio todo aquí el vidral después de la restauración ya instalado con el sistema de ventilación aquí podemos ver por abajo la luz que entra un poco y al final por fuera por el exterior como se ve el vidral con el vidro refleja un poco pero mejor que la situación de antes bueno por fin voy a decir que para terminar el vínculo entre la profesión y restauración de de vidrales es también un vínculo entre la tradición e innovación porque los vidrales contemporáneos de hoy también van a ser algún día a ser necesario hacer una restauración o conservación de los vidrales modernos y para terminar gustaría decir que quiero dedicar esta ponencia a un gran amigo y un famoso pintor artista vidralista de León en España Luis García Surdo que felizmente falleció hace tres semanas y así termino mi ponencia muchas gracias por escucharme y espero que estaba todo más o menos bien o buen para comprender muchas gracias muchas gracias a ti Walter igualmente te pido imaginar yo creo que muchos aplausos si estuviéramos en una sala presentes pues lamentable la pérdida de tu amigo que me imagino y por lo que veo pues también incursionó profundamente en el vidral es de lamentarse y yo quisiera destacar pues tu formación y tu experiencia y decirte que sí fue una amplia exposición muy clara pienso pienso que hablo por todos cuando te transmito estos estos comentarios porque nos has llevado de una revisión breve pero fuerte en cuanto al trasfondo histórico que tiene la pues la presencia de los vitrales la fabricación de vitrales por otro lado nos has llevado a la parte técnica que es importantísimo entender comprender cómo es que está elaborado un vitral para luego pues platicarnos cuáles son las propuestas de conservación cuáles son los criterios cómo es que se debe de intervenir un vitral para cerrar con broche de oro que creo que este comentario es importantísimo valiosísimo pues que en la medida en que nos capacitemos en la conservación del patrimonio vitral antiguo pues también estaremos preparados para las nuevas propuestas y bueno esa imagen que nos pones al final pues a mí me parece hasta impresionante porque hay una parte del vitral histórico que es muy bella que tiene un gran desarrollo tecnológico pero luego la propuesta actual pues también ya tiene un entendimiento de la historia en cuanto a técnica y en cuanto a la transmisión del mensaje Walter pues tenemos algunas preguntas vamos a darle paso a estas preguntas si te parece bien y bueno mira Manuel Reyes García pues nos pregunta bueno te pregunta cómo se elabora una grisaya cómo se prepara una grisaya tal vez ya se mencionó pero no pude escuchar nos podrías decir brevemente cómo se desarrolla una grisaya sí bueno la grisaya es un polvo que constituye vidro molido y con óxidos de metales que se mezclan con el vidro y para utilizar la grisaya la pintura hay que molir estos pigmentos con agua o con otros métodos como trementina o vinagre y aplicando un poco de goma arábica para tener una adhesión de la pintura de la grisaya con el vidro porque si no se suelta y se desaparece así que la grisaya hasta el momento que se va a hornear y difundir fusionar con el vidro se puede tratar y cambiar y como los había mostrado en la ponencia haciéndolos modelados y quitar la pintura de grisaya otra vez para tener las sombras y los efectos del vidro y una ventaja de la pintura con grisaya digo siempre que es que si no te gusta lo puedes limpiar y piensas otra vez pero si lo has si ya está horneado ahí no puedes cambiar más nada por eso hay las dos cosas muchas gracias Walter exacto o sea depende de la técnica como de uno otra pregunta es de Gonzalo Fructuoso a quien le mando saludos y pregunta que si tú sabes si en la actualidad se sigue utilizando o se fabrica un tipo de vidrio que se denomina catedral bueno si aquí en Alemania existe todavía este tipo de vidrio catedral que es un vidrio industrial y que tiene diferentes texturas lo típico es la textura por eso se llama catedral porque se utilizaba antigamente para hacer copias de vidrales que el vidrio soplado era muy caro así que este vidrio catedral era mucho más no costaba tanto era mucho más barato pero la trama de colores no era muy grande tampoco muy bonitos los colores aquí en Alemania existen todavía se produce mucho vidrio en color de este tipo o con diferentes otras texturas pero este vidrio catedral no es transparente así que también no es muy bueno para aplicar grisalla porque la superficie no es muy lisa muy plana bueno hay un lado plano un lado más liso el otro lado tiene la textura pero también bueno en el siglo XIX se producía muchos vidrales también utilizando incluso aquí en Alemania utilizando este tipo de vidrio porque era más barato que el otro muchas gracias Walter habría que investigar si por acá en México en México no sé exacto acá no sabemos pero bueno sabemos que en Alemania sí pero sigue en contacto conmigo exactamente Roxana Romero Castro que también le mando saludos te dice Walter excelente ponencia sería muy interesante conocer su opinión o postura en un caso como los vidrales de Notre Dame en París ¿cuáles serían los criterios que consideraría aplicables? Gracias bueno los vidrales de la catedral de Notre Dame no sé exactamente lo que están haciendo pero lo único que sé es que bueno ya fueron restaurados y conservados ya hace muchos años a principios del siglo XIX ya empezaron la restauración la conservación de la manera de aquella época y como últimamente siempre estaban muy bien tratados en la conservación y restauración y mantenimiento fue una suerte que el incendio no había afectado de tal manera los vidrales que seguramente solamente hay una suciedad de el humo que no es un gran problema para evitar pero realmente no sé exactamente solo sé que de momento están todavía buscando tener vidralistas o restauradores para restaurar los vidrales porque son muchos claro pero quizás yo me atrevería a profundizar un poquito en la pregunta Walter y cuál es el criterio quizás una pregunta obvia pero cuando hay pérdida total que como conservador de vidral qué se propone o digamos una pérdida 50-50 el juego haya afectado solo el 50 al 60% y solo quede entre el 40 y 50% del bien sí bueno es una pregunta muy clara también muy importante y porque claro una reconstrucción siempre es un problema si no hay documentación si no hay fotos de los vidrales si no hay fotos de los diseños y de los dibujos y mismo si existe una foto en blanco y negro de un dibujo es la cuestión es que no sabemos los colores así que todos estos pasos para tomar la decisión qué hacer con una reconstrucción es una parte del estudio preliminar y también entre todos que están ahí involucrados con esta obra los arquitectos los historiadores de arte la iglesia y los restauradores y mucha mucha gente así que en este este grupo de personas que están involucradas con esta obra hay que tomar la decisión qué hacer y no es una una regla general para todos los casos eso no existe claro pero finalmente estos grupos pueden dar una opinión consensada y tomar decisiones de este tipo muchas gracias el conservador y restaurador mismo no es la persona que al final va a tomar las decisiones él puede decir lo que piensa lo que quiere hacer lo que haría pero la decisión al final no puede ser el restaurador mismo o la persona que está en esta banda claro porque además otros especialistas u otros protagonistas involucrados pues también pueden tener un registro más amplio ¿no? de este tipo de obras sí siguiendo con las preguntas Walter nos acompañan desde el área de conservación del Museo Palacio Cantón en Yucatán les mandamos saludos gracias por acompañarnos y preguntan ¿qué si recomiendas alguna bibliografía acerca de los deterioros del vidrio? bueno si existen muchas muchas obras de estudios sobre daños y sobre la conservación y restauración de vitrales bueno no lo tengo ahora en cabeza el título pero creo que en internet o si se busca información del corpus vitral Medi-Evi ahí en la página del corpus vitral hay también una amplia cantidad de bibliografías de libros con este tema muy bien muchas gracias y así mismo también desde conservación de Museo Palacio Cantón te preguntan que si sería posible compartir el origen de los esquemas es decir si pertenecen a un libro o si los hiciste tú me imagino que los esquemas por ejemplo los que hablan sobre la técnica de manufactura cuando vemos el vidrio y las y las diferentes pues y masillas que se pueden utilizar de la cañuela como ese tipo de esquemas o por ejemplo los de fabricación que nos mostrabas no si bueno en grandes partes son diseños de nuestra empresa que hacemos aquí y bueno también hay muchos libros explicando los sistemas de instalación y también Sebastián Strobel y otros historiadores y personas restauradoras ya también hicieron muchos libros donde se puede ver estos esquemas y diseños que son cada vez diferentes cada situación cada iglesia tiene otros sistemas de instalación así que no hay un sistema en general que se puede aplicar en todos los casos exacto y seguirá aumentando conforme aumente la investigación sobre este tipo de bienes mira mandan saludos Ana Eladia González Olvera nos manda todos saludos desde Paraguay Noemí Barradas un honor escuchar a Walter Uppmore gran oportunidad para todos nuestro amigo Helder Viana hola a todos Helder Viana de Río de Janeiro le mandamos saludos a Helder claro que sí gracias saludos Rebeca Duarte Quiroga que nos manda saludos desde el área de restauración del INA Guanajuato Mariela Coronel González que nos saluda desde Argentina gracias y nuevamente nuestros amigos de conservación Museo Palacio Cantón nos saludan saludos felicidades y te agradecen mucho por esta ponencia Ana Ana Eladia González nuevamente nos dice excelente exposición gracias y Estela Porfirio hay vitrales de la casa Settler Mayer en Argentina podría hacer alguna referencia excelente exposición muchas gracias bueno si en Argentina hay muchos vitrales también bueno sé que en Buenos Aires hay una iglesia ¿cómo se llama? que estudié ahí hace unos años pero yo no me recuerdo pero en la Catedral de La Plata hay también vitrales de la casa Mayer entre otros vitrales que son franceses y en Buenos Aires también hay unas iglesias con tradición y otros otros edificios también con vitrales de la casa Settler y la casa Mayer también las dos cosas digamos si hay una presencia en Argentina ¿no? sí es que ha sido muy difícil organizar o como digo registrar todas las obras de la empresa de las dos empresas porque felizmente en la segunda guerra mundial los edificios fueron destruidos y la gran parte de la correspondencia en los libros de obras se perdieron y solamente tenemos unos libros con fotos de dibujos y vitrales y unos libros de transporte por donde sabemos ya una gran cantidad de vitrales que hicimos para todo el mundo y si bueno si de Argentina quiere saber un poco más me puede mandar buscar mi dirección en internet de la empresa en la página web y lo puedo mandar a una lista de los edificios que hay en Argentina exacto yo lo veo como una invitación a aumentar la investigación y con eso se puede pues saber ¿no? acercarnos un poco más a esta provincia perdón porque es que también así que para nosotros es nos ayuda mucho que tenemos siempre recibimos cartas o mensajes por internet por correo electrónico de alguien que quiere saber si en su iglesia hay un vitral que podría ser de Maya si es o no y así que para nosotros así de esta manera también sabemos mucho más de las cosas que hicimos de los que conocemos así es continuamos con las preguntas y tenemos a Vic Collantes Vázquez hola estamos haciendo una investigación sobre vitrales vitralistas en la Universidad Autónoma Metropolitana y quisiera saber cuáles son los agentes químicos que más afectan la conservación del vidrio ya que al hacer visitas hemos visto casos donde se hace limpieza con líquidos que pueden ser agresivos para la superficie del vitral o grisalla bueno esto es una cosa muy delicada porque la limpieza de un vitral con pintura con grisalla es la parte más delicada de un vitral la pintura la grisalla no es resistente con el tiempo contra la humedad porque la humedad y el agua puede causar daños y que la grisalla se puede soltar depende siempre también del tratamiento del vidro de la pintura si está bien cocido si está mal cocido así que lo más importante para un vitral con pintura es la limpieza en seco sin usar productos químicos nunca y a lo mejor un poco de acetona o con agua mezclada con agua pero también muy local y no limpia como la limpieza del ventanal de la cocina exactamente digamos pues una sumándome a tu recomendación pues cuando lo hace un restaurador pues debe hacer pruebas de limpieza ¿no? entonces ahí es donde se ve la solubilidad pero además uno tiene que llegar con un conocimiento previo como bien lo recomienda en este momento Walter si ya sabemos que es probable que se pueda limpiar solo con un poco de agua muy puntualmente o con una mezcla quizás de acetona agua muy puntual bueno podemos hacer algunas pruebas y a partir de eso tomar decisiones en cuanto a cómo se hace una limpieza sí Gonzalo Gonzalo fructoso te manda saludos Walter y dice excelente información y pregunta ¿qué características deberá tener el vidrio de protección? bueno un vidrio de protección debería tener primero una característica de aguantar los impactos exteriores que pueden ser por por lluvia de granizo o piedras o proyectiles así que lo importante es que no tenga mucho reflejo el vidrio porque un vidrio por el lado exterior siempre hay un reflejo y para eso existen aquí en Alemania en Europa unos vidrios que no son como el vidrio float que conocemos que está muy liso y muy plano sino es un vidrio que parece como un vidrio antiguo que tiene un poco de movimientos y así no refleja tanto como los vidrios industriales como y también claro lo importante es puede ser un vidrio laminado que sería lo mejor porque un vidrio laminado si se rompe todavía queda intacto y un vidrio común de 4 o 5 milímetros se rompe una piedra la piedra puede pasar y romper el vidrio interior y lo mismo si es un vidrio templado un vidrio templado que resiste también mucho más pero si se rompe está abierto la ventana el vidrio así que el vidrio laminado es la mejor solución muy bien muchas gracias Walter Miriam P.A. te saluda y dice felicidades y gracias maestro y y bueno nos hace una pregunta dice si un vitralista quisiera profesionalizarse cada vez más en la restauración donde podemos encontrar donde podemos encontrar los diplomados seminarios etcétera y dice ya que aquí en México si no es restaurador egresado del INA no hay modo de obtener alguna acreditación para llamarse restaurador de vitrales quizás yo ahí te quisiera preguntar Walter en Alemania ¿cuántas escuelas hay digamos enfocadas a la conservación de vitrales? Bueno en Alemania mismo hay solamente una facultad en Erfurt que donde los restauradores se enseña la restauración de vitrales y los que participaron en este estudio ya tienen que tener una graduación como vitralista o pintor o restaurador de otros métodos para seguir estudiando la profesión de un restaurador de vitrales y otros hay otras escuelas también para aprender la profesión del vitralista y en este caso son escuelas que son tres años y una parte una pequeña parte del estudio en esta escuela es la restauración también pero al final no es mi título de restaurador y en el caso aquí en Alemania fue así para mí yo no hice un estudio de diploma de restaurador pero con 38 años de experiencia aquí en la empresa yo aprendí la restauración con los maestros que estaban antes aquí y que eran los maestros restauradores así que hay dos lados claro depende siempre lo que se necesita un vitralista un vitralista que tiene muy interés para hacer restauración de vitrales y lo aprende él mismo con técnicas o aprendiendo claro al final no va a tener el título pero si sabe qué hacer también ayuda mucho claro exacto que yo creo que pasa una situación similar en México si bien la Escuela Nacional de Conservación Restauración y Museografía es el centro al menos en la Ciudad de México de donde salen egresados los restauradores y conservadores también es cierto que eventos como este o como los cursos que tú impartiste el año pasado pues justo son espacios de vinculación es decir restauradores que tienen toda esa formación profesional pueden trabajar y vincularse con profesionistas que se dedican a la creación de vitral que conocen toda la técnica de creación de vitral y de esta manera trabajar juntos por otra parte la Escuela de Restauración si uno presenta digamos o sea uno se puede postular para tomar ciertos talleres de restauración y por ejemplo el taller de cerámica tiene una pequeña parte de vidrio entonces por ejemplo si hay egresados de la Escuela de Artesanías de el INVAL ellos ya como egresados podrían postularse para tomar un semestre en este taller de cerámica donde se les aporta vidrio y bueno pues sumarse a talleres o sea a profesionistas que se dedican en este ámbito del vitral y seguirnos en estos ciclos de conferencias porque ese justo es el objetivo que tenemos común ¿no? vincularse sigamos con las preguntas nuevamente de conservación del área de conservación del Museo Palacio Cantón en el emplomado o el plomo de vitrales ¿se efectúa algún tratamiento de conservación? bueno el plomo mismo es un metal que bueno existe hace mucho tiempo y es muy como se dice aguanta mucho porque si el plomo hay una corrosión del plomo es solamente una corrosión superficial y depende también del tipo de plomo porque los plomos medievales eran más o menos 100% plomo mucho más resistentes que los plomos del siglo XIX que era una mezcla de plomo con estaño y otros metales así que los plomos del siglo XIX o siglo XX no son tan buenos como los plomos de hoy o los plomos de antigamente y así que la única la conservación de un plomo es bueno en principio no hay que limpiar el plomo o que se ve siempre como un plomo como una línea negra y la corrosión que está arriba es una pátina una pátina natural que mejor no quitar la corrosión porque así el plomo es más fino y puede causar más daños así que en principio no hay que hacer mucho con limpieza o tratamiento del plomo claro lo que hay que hacer es la estructura técnica estructural si el plomo está rompido si las soldaduras están abiertas claro hay que soldar estas piezas otra vez por eso aquí en Alemania en Europa es el plomo muy importante también como parte del vitral de la historia y si no está tan mal de sale del plomo se deja el plomo y no los paneles no se desmontan y no se emploman nuevamente así que todo también depende de dónde va a ser la instalación del vitral nuevamente porque aquí como casi siempre la restauración aquí de un vitral histórico hay un vidro de protección así que el vitral el plomo y el panel están protegidos por el exterior y problemas hay también claro si el plomo está en tan mal situación que no se puede salvar hay que emplomarlo otra vez hay que también hacerlo de una manera especial y con mucho cuidado y claro hay que ver si existe el mismo plomo también de hoy en día eso también es un problema porque si había antes un vitral con un plomo de 6 milímetros uno puede hacerlo hoy con un plomo de 8 milímetros así que hay que considerar muchos factores también en este caso así es pero en principio digamos es poco o nada lo que se tiene que hacer con el plomo es más el problema técnico estructural si hay que soldar o cambiar unos porque están muy malos eso sí seguimos mira mandan muchos saludos y felicitaciones Federico Serna manda saludos Mari Carmen Aguilar muchas gracias por tu disposición y por compartir tu conocimiento Walter gracias y manda un fuerte abrazo a la distancia Manuel Reyes García magnífica exposición muy completa e ilustrativa denota la gran experiencia del ponente que nos aclaró muchos aspectos de la restauración gracias Enrique Hernández felicidades Walter siempre un placer escucharte saludos saludos de que Yulitza Romo felicidades al maestro Walter excelente ponencia y Kale Abdo nos dice aplausos y manda un sinnúmero de aplausos y dice Mónica Martínez excelente invitado gracias Dulce María Hernández Rentería en restauración ¿qué tan importante es dejar la misma cañuela o qué tanto es permisible hacerlo y sustituirla? Bueno en tu respuesta anterior Es lo que había dicho antes Sí, ¿verdad? Así es además también es así que todo depende un poco la diferencia entre aquí Europa y América Latina o países como México o Chile que son países que tienen muchos problemas con sismos y terremotos es un problema que aquí en Alemania Europa en Italia España sí pero en Alemania no así que hay que considerar también la instalación el lugar donde se va a poner el vitral otra vez porque si el plomo está muy débil y hay un peligro de un terremoto el sismo hay que considerar también y llegar a la conclusión que hacer si no es posible poner un vidrio de protección hay que desmontar el vitral y probarlo nuevamente pero siempre también con la documentación y guardar los plomos a lo mejor también y no tirarlos así que son muchos factores que hay que considerar claro siguen más Noemia Barradas gracias por la ponencia una presentación muy interesante sobre la producción y también la conservación de vidrieras felicitaciones a los organizadores del evento muchas gracias talía velasco castelán un aspecto a resaltar es el valor que tiene que la empresa en la que elabora Walter cuente con un archivo gracias a estos documentos se podrán reconstruir los vitrales de la iglesia de nuestra señora de los ángeles en la ciudad de méxico y te manda saludos y agradecimientos nuestra directora talía gracias talía preguntan nuevamente de palacio cantón cuál es el sitio web de la empresa y del ponente Walter o cómo se puede consultar el archivo quizás si gustas Walter podemos poner esos datos en el chat si quieres un poquito más adelante con mucho gusto lo hacemos Mariela Coronel González muchas gracias excelente base para la preparación de la documentación y planificación de la restauración nuestro amigo Helder Magaldá Dalles ay perdón creo que lo lo pronuncié mal Diana pero es Helder saludos Helder existe un proyecto en curso para inventariar las vidrieras de Casa Mayer en América Latina lo que yo sé no pero creo que sería necesario también porque seguro que hay intentos literales de Mayer etc por toda América Latina lo que tenemos es un pequeño archivo de lo que sabemos por los libros de obras que teníamos y las porque esto para nosotros mismos sería un trabajo muy importante hacer una un registro más mejor que lo que tenemos hasta ahora ahí necesitamos un estudiante que tenga tiempo para hacerlo exacto Helder pues mándanos por favor un estudiante y pues ahí también hay un espacio interesante de vinculación que podría formalizarse más adelante María Gutiérrez muchas gracias por tan interesante conferencia Elena García Sánchez un saludo y enhorabuena por la charla buena dedicatoria para Luis Zurdo ella se une saludos Elena Estela Porfirio gracias estoy trabajando con relevamiento de los vitrales de la Catedral de La Plata son hermosos puedo facilitar fotos muchas gracias muy bien ahí ya tenemos ese vínculo para ti este con Estela Erika Obregón ¿qué materiales se pueden emplear para fijar las grisallas que se están desprendiendo? bueno las grisallas que se están desprendiendo hay pocos métodos para consolidar la pintura es por ejemplo se puede usar un paraloid B42 que se utiliza también en otras partes pero también el problema siempre es que las capas de pintura que están sueltas si tienen suciedad hay que quitar la suciedad primero pero ¿cómo voy a quitar la suciedad sin quitar la pintura? así que lo único que es posible es consolidar la pintura que está suelta con el paraloid para que tenga otra vez adhesión con el vidro y después quitar la suciedad que está sobre la pintura pero estos son trabajos que hay que hacer con microscopio y con mucha precisión y mucho cuidado sí exactamente coincido totalmente con esa recomendación que tú haces Gonzalo nuevamente dice gracias por la información Gonzalo fructuoso gracias por la información y te envía un fuerte abrazo JC Granados nos dice excelente y nos pone una manita con like Jan Madúa nos escribe desde la Escuela de Conservación y Restauración de Zacatecas Refugio Reyes y nos dice que en su plan en el plan de estudios de la Escuela de Zacatecas se incluye vitrales así que ese es un dato importantísimo para todos aquí a mí Lupita Espinosa nos sigue también te mando saludos Lupita muchas gracias por seguirnos en esta transmisión y finalmente Gonzalo fructuoso la corrosión superficial del plomo que comenta perdón la corrosión superficial del plomo que comenta afecta al vidrio y o grisalla no el plomo no conocemos situaciones que el plomo o la corrosión puede causar daños a la pintura o al vidrio al contrario es así que hay muchos vitrales de épocas medievales que se nota que abajo del plomo está todavía el vidrio intacto y al lado donde no hay protección no hay plomo el vidrio está corruido por la atmósfera por el agua por otras otras causas pero el plomo en este caso es casi como una protección del vidrio y bueno también para hacer radiografías también tienes que poner tu plomo claro así que pero la corrosión mismo no afecta la pintura claro muy bien y luego nos dice Ceci RMRM saludos maestro asistí a una de sus clases en la iglesia de los ángeles cuando vino a comprobar el estado de conservación de sus vitrales y nos dice que es Berta Cecilia Medina te manda muchos saludos gracias y Ce Granados dice saludos maestro Walter Uppmor ¿cuál ha sido el vitral más antiguo en Alemania que ha intervenido y cuál fue el problema más recurriente y difícil de corregir? gracias bueno para mí uno de los vitrales más antiguos son vitrales en la catedral de Regensburgo que son del siglo XIII finales del siglo XIII y que fueron restaurados en nuestra empresa y bueno pero por otro lado también eran vitrales que ya fueron restaurados antigamente antes de la segunda guerra mundial antes de la primera así que los mayores problemas o graves problemas que habían en estos vitrales fueron las las piezas que se habían cambiado en las restauraciones anteriores en las intervenciones anteriores porque muchas veces se cambiaba un vidro porque estaba roto o porque no estaba bonito y le ponían un otro vidro nuevo así que como también muchas veces falta la documentación para saber si es un vidro original o es un vidro nuevo es siempre muy difícil saber si es un vidro original o es un vidro nuevo estos son los más grandes problemas que hay desde siempre en el trabajo con la documentación el estudio y la documentación claro si no y bueno se puede se pueden tener algunas referencias quizás de textura de cierta intensidad del color pero como bien dices pues es una documentación minuciosa que se tiene que hacer pues para poder tener referencias de los diferentes vidrios que se han ocupado Walter pues te agradecemos tremendamente esta intervención yo reconozco tu generosidad en cuanto a esta transmisión de conocimientos bueno también decirles al auditorio y bueno también hacerte saber a ti que al principio de la transmisión hubo algunos problemas en el canal de youtube me parece que no teníamos sonido pero la transmisión próximamente no muy lejano a esta fecha va a estar disponible completa en youtube para que se pueda volver a ver se estuvo transmitiendo muy bien por el canal de facebook de la coordinación nacional de conservación ahí si se escuchó de principio a fin quizás decirles que no se preocupen en la primera parte más bien fue una bienvenida al evento leímos la semblanza curricular que es muy impresionante de Walter y bueno el si dio inicio digamos con la parte histórica pero todo eso quedará a disposición para ustedes por otra parte pues los quiero invitar a que se inscriban al canal de youtube y además le den click a las notificaciones porque así pueden estar siguiendo este ciclo de conferencias y otros eventos que pues estará promoviendo la coordinación nacional también pongan sus notificaciones activas en el canal de facebook por favor para que cuando estemos transmitiendo en vivo ustedes reciban esta alerta en la que les avisamos que estamos por iniciar o que ya estamos iniciando con una charla con un ponente tan especial como es Walter pues que más les digo que que se suscriban y bueno pues que nos acompañen no solo en este ciclo sino en todos los eventos que hace la coordinación nacional de conservación del patrimonio cultural del INA y de nuevo Walter muchísimas gracias es una gran experiencia compartir contigo gracias a ti Ana y a todos nosotros muchísimas gracias y saludos hasta el mar sí vale gracias y buena tarde a todos aquí ya es de noche así que ya voy a casa cenar y dormir muchas gracias descansa Walter gracias bueno hasta la próxima chao 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 y bueno recordarles que pues en este ciclo de conferencias pues nos esperan ahorita les digo las fechas déjenme encontrar el póster o a ver si Dani me los puede recordar porque recuerden que nos faltan todavía tres pláticas más exactamente Walter muchas gracias si no lo subimos al al a miren el próximo 28 29 de octubre tenemos pláticas y cerraremos el 4 de noviembre por favor acompáñenos Walter va a estar bueno yo ya te yo ya te estoy obligando a que nos acompañes a todas pero estoy seguro que las disfrutarás seguro que sí bueno pues muchas gracias a todos gracias por acompañarnos hasta la próxima hasta la próxima hasta luego adiós Walter adiós Instituto Nacional de Antropología e Historia Secretaría de Cultura Gobierno de México Instituto Nacional Gracias por ver el video.